Este video comentario es presentado por Tech Universitario, jóvenes con valor. Y que poca tenía yo y demás, bueno pues lo quitamos. Perdón. ¿Cuál es la realidad señoras y señores? Platicé con el licenciado Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, que el cuate cómo ha trabajado, cómo se la está jugando. Y Luis Miguel no ha mandado ningún avión. Es una mentira. Si Luis Miguel no mantiene a sus hijos, ya le mandaron hasta a pedir que mantenga a sus chamacos. Imagínense si va a andar donando para Acapulco, si no ayudan nunca ni al Teletón. Entonces, bueno, a lo mejor dice el gobernador, a lo mejor la Cruz Roja mexicana. Entonces hablamos con Fernando Zuinaga, que es el presidente nacional de Cruz Roja. Y tampoco, tampoco ha donado el señor Luis Miguel. ¿Saben qué? Me quedo en lo mismo. ¡Qué asco de tipo Luis Miguel! Con el dinero. Yo sé que no es su obligación. Es obligación de las autoridades. Pero es un poco de sentido común, un poco de humanidad. Un poco de regresar lo mucho que Guerrero le regaló a Luis Miguel. Por tu atención, gracias. Y Luis Miguel... Soy Gustavo Adolfo Infante. Este video comentario fue presentado por TEC Universitario Jóvenes con Valor.